El amor propio es un concepto multifacético que abarca la aceptación, el respeto y la valoración que una persona tiene hacia sí misma. Es la capacidad de reconocer y apreciar tanto las fortalezas como las debilidades propias, sin compararse con otros y sin depender de la aprobación externa para sentirse bien consigo mismo. Desde una perspectiva psicológica, el amor propio se ha conceptualizado científicamente como autoestima, refiriéndose a la valoración o estima que una persona tiene de sí misma. La importancia del amor propio en la salud mental y emocional es indiscutible. Actúa como un pilar fundamental para el bienestar psicológico, ya que influye en la percepción de uno mismo, la forma en que se afrontan los desafíos y la capacidad para establecer relaciones saludables. Un adecuado nivel de amor propio puede promover el bienestar emocional, la resiliencia y la autoaceptación, mientras que una baja autoestima puede estar asociada a problemas como la ansiedad, la depresión y una menor capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Fomentar el amor propio es esencial para desarrollar una actitud positiva hacia la vida, establecer límites saludables y tomar decisiones asertivas. Las estrategias para cultivar el amor propio incluyen el cuidado personal, la autoaceptación, el autocuidado emocional y la autocompasión. Estas prácticas no solo impactan en el bienestar psicológico al promover una autoestima saludable, sino que también reducen la ansiedad y la depresión, aumentan la resiliencia emocional y mejoran la satisfacción con la vida. La mente humana es una herramienta poderosa, pero a veces puede caer en patrones de pensamiento negativo que afectan nuestro bienestar emocional y nuestra calidad de vida. Identificar y desafiar estos pensamientos es un paso crucial para mejorar nuestra salud mental y fomentar una actitud más positiva ante la vida. El primer paso es reconocer esos pensamientos autocríticos que a menudo pasan desapercibidos y se aceptan como verdades. Estos pensamientos pueden ser sobre nosotros mismos, nuestras capacidades o nuestro futuro y suelen ser exageradamente negativos y poco realistas. Aprender a detectarlos es esencial para poder cuestionarlos y cambiarlos. Una vez identificados, es importante cuestionar la validez de estos pensamientos negativos. ¿Hay evidencia real que los respalde? ¿Son conclusiones basadas en hechos o suposiciones infundadas? Este proceso de cuestionamiento ayuda a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva y menos emocional. El último paso es reemplazar estos pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Esto no significa ignorar los problemas o las emociones negativas, sino equilibrar nuestra perspectiva con una visión más positiva y realista. Las afirmaciones positivas deben ser creíbles y basadas en nuestras verdaderas cualidades y experiencias. Este proceso de identificación, cuestionamiento y reemplazo de pensamientos negativos es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y paciencia. Puede ser útil llevar un diario de pensamientos, practicar la meditación o buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. Con el tiempo, esta práctica puede conducir a una mayor autoestima, resiliencia y felicidad. Recuerda, el cambio comienza en la mente. Al transformar nuestros pensamientos, podemos transformar nuestra vida. El autocuidado es un aspecto fundamental para mantener un estilo de vida saludable y equilibrado. A través de la práctica consciente del autocuidado, las personas pueden mejorar su bienestar físico, mental y emocional. A continuación, exploraremos cuatro pilares esenciales del autocuidado y cómo implementarlos en la vida diaria. La alimentación juega un papel crucial en la salud general. Adoptar hábitos alimenticios saludables no sólo nutre el cuerpo, sino que también influye en el estado de ánimo y la energía. Una dieta balanceada rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, junto con una hidratación adecuada, puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos cada día. El ejercicio regular es otro pilar importante del autocuidado. No sólo mejora la salud física, sino que también tiene beneficios psicológicos, como la reducción de la ansiedad y la mejora del estado de ánimo. Ya sea a través de caminatas, yoga, deportes o entrenamiento en el gimnasio, encontrar una actividad física que disfrute es clave para mantener la consistencia y la motivación. El sueño reparador es esencial para la recuperación y el funcionamiento óptimo del cuerpo y la mente. Establecer una rutina de sueño regular, asegurando entre 7 y 9 horas de descanso nocturno, y crear un ambiente propicio para el sueño puede mejorar significativamente la calidad del descanso. Finalmente, la gestión del estrés es vital para el autocuidado. El estrés crónico puede tener efectos perjudiciales en la salud. Técnicas como la meditación, la respiración profunda, la atención plena y la terapia pueden ser herramientas útiles para manejar el estrés y mantener una perspectiva positiva. La vida está llena de desafíos y aprendizajes, y una parte esencial de este viaje es aprender a aceptar y aprender de nuestros errores. Aquí hay una exploración más profunda de cómo podemos abrazar nuestros errores y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Cometer errores es una parte natural e inevitable del proceso de aprendizaje y desarrollo humano. Desde los primeros pasos de un niño hasta los avances científicos más complejos, los errores han sido la base sobre la cual se construye el progreso. Reconocer que los errores son un aspecto fundamental del crecimiento personal y profesional nos permite enfrentarlos con una mentalidad más abierta y resiliente. Cada error lleva consigo una lección valiosa. La clave está en tomar un momento para reflexionar sobre lo sucedido. ¿Qué fue lo que condujo al error? ¿Qué se podría haber hecho de manera diferente? ¿Cómo se puede evitar cometer el mismo error en el futuro? Estas preguntas fomentan un proceso de introspección que puede revelar insights poderosos y conducir a mejoras significativas en nuestras habilidades y decisiones. Es crucial separar nuestros errores de nuestra autoestima. Un fallo o un paso en falso no define quién somos ni limita nuestro potencial. Al contrario, reconocer y aceptar nuestros errores con humildad y sin autocrítica destructiva nos permite mantener una imagen positiva de nosotros mismos y fortalece nuestra capacidad para superar obstáculos futuros. Establecer límites saludables es una parte esencial del autocuidado y el bienestar emocional. Aquí hay una guía detallada para ayudarte a establecer límites saludables en tu vida. El primer paso para establecer límites saludables es reconocer y entender tus propias necesidades. Esto implica una introspección profunda y honesta. Pregúntate qué es lo que realmente valoras, que te hace sentir cómodo y que necesitas para funcionar de manera óptima. Algunas necesidades comunes incluyen tiempo para uno mismo, espacio personal, equilibrio entre el trabajo y la vida personal y respeto por las propias creencias y valores. Una vez que hayas identificado tus necesidades, el siguiente paso es comunicar esos límites a los demás. Esto puede ser desafiante, especialmente si temes el conflicto o la desaprobación. Sin embargo, es crucial ser claro y directo al expresar tus límites. Usa un lenguaje asertivo y mantén una postura firme. Recuerda que tienes derecho a cuidar de tu bienestar y que establecer límites es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Aprender a decir no es una habilidad vital para mantener tus límites. No tienes que justificar tus razones ni sentirte culpable por priorizar tus necesidades. Si algo no se alinea con tus límites o valores, está bien rechazarlo. Con práctica, decir no se volverá más fácil y te sentirás más empoderado para tomar decisiones que beneficien tu salud mental y emocional. Cultivar relaciones positivas es un arte que requiere intención y esfuerzo. Pero pueden ayudarnos a mejorar nuestras conexiones interpersonales y fomentar un entorno saludable para nosotros y para los que nos rodean. El apoyo social es un pilar fundamental para nuestro bienestar emocional. Los amigos y familiares no sólo nos proporcionan una red de seguridad en momentos de necesidad, sino que también celebran con nosotros nuestros éxitos. Para fortalecer estos lazos, es importante dedicar tiempo de calidad, comunicarse abierta y honestamente y mostrar aprecio y gratitud hacia ellos. Las relaciones tóxicas pueden drenar nuestra energía y afectar negativamente nuestra salud mental. Identificar y alejarse de estas relaciones es crucial para nuestro crecimiento personal. Esto implica establecer límites claros, aprender a decir no y priorizar nuestro propio bienestar sobre la necesidad de complacer a los demás. La empatía y la compasión son habilidades que nos permiten conectar con los demás a un nivel más profundo. Practicar la empatía implica escuchar activamente y tratar de entender la perspectiva del otro sin juzgar. La compasión hacia uno mismo es igualmente importante, se trata de tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un buen amigo. El desarrollo personal y la consecución de metas son aspectos fundamentales para el crecimiento y la satisfacción en la vida de cualquier individuo. Aquí se presenta una guía detallada para aquellos que buscan mejorar sus habilidades y alcanzar sus objetivos. El primer paso para el desarrollo personal es identificar lo que realmente te apasiona. Esto puede ser una tarea desafiante, pero es esencial para establecer una dirección clara en la vida. Reflexiona sobre las actividades que te hacen perder la noción del tiempo, aquellas que te llenan de energía en lugar de drenarla. Considera también buscar retroalimentación de amigos y familiares, ya que a menudo pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre tus talentos y pasiones. Una vez que hayas identificado tus intereses, el siguiente paso es adquirir nuevas habilidades o mejorar las que ya posees. Esto puede implicar tomar cursos en línea, asistir a talleres, leer libros o incluso buscar un mentor. La clave es comprometerse con un aprendizaje continuo y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Establecer metas es crucial, pero es igualmente importante que éstas sean realistas y alcanzables. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en tiempo, SMART, por sus siglas en inglés. Al establecer metas que cumplen con estos criterios, aumenta significativamente tus posibilidades de éxito. El desarrollo personal no sólo se trata de logros externos, sino también de crecimiento interno. Practicar la empatía y la compasión hacia uno mismo es fundamental para mantener una mentalidad saludable y resiliente. Esto incluye reconocer tus propios errores como oportunidades de aprendizaje y tratar a los demás con amabilidad y comprensión. Al seguir estos pasos, no sólo mejorarás tus habilidades y alcanzarás tus metas, sino que también fomentarás un sentido de bienestar y satisfacción en tu vida. Recuerda que el desarrollo personal es un viaje continuo, no un destino final. Disfruta del proceso y celebra cada pequeño logro en el camino. La búsqueda de ayuda profesional puede ser un paso crucial en el camino hacia el bienestar emocional y el desarrollo personal. En un mundo donde las presiones sociales y las exigencias diarias pueden afectar profundamente nuestra autoestima y amor propio, es esencial reconocer cuando necesitamos apoyo externo para navegar por estos desafíos. La terapia, ya sea individual o grupal, ofrece un espacio seguro y confidencial donde las personas pueden explorar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Los terapeutas capacitados utilizan diversas técnicas para ayudar a los individuos a entender las raíces de sus problemas de autoestima y desarrollar estrategias para superarlos. La terapia grupal, además, proporciona la oportunidad de aprender de las experiencias de otros, fomentando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Los consejeros o coaches especializados en autoestima y amor propio son profesionales que ayudan a las personas a establecer y alcanzar objetivos personales. A través de sesiones estructuradas, ofrecen orientación y herramientas prácticas para que los individuos puedan mejorar su percepción de sí mismos y fortalecer su amor propio. Estos profesionales actúan como facilitadores del cambio, promoviendo la reflexión y el crecimiento personal. Practicar la empatía y la compasión hacia uno mismo es fundamental para construir una autoestima sólida. Esto implica tratar con amabilidad y comprensión nuestros propios errores y limitaciones, así como celebrar nuestros logros y cualidades. Extender esta empatía y compasión hacia los demás también puede mejorar nuestras relaciones interpersonales y fomentar entornos más solidarios y respetuosos. La ayuda profesional es un recurso valioso para aquellos que buscan mejorar su autoestima y amor propio. Ya sea a través de la terapia, la orientación de un consejero o coach, o la práctica de la empatía y la compasión, es posible avanzar hacia una relación más saludable y positiva con uno mismo y con los demás. Recordemos que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de coraje y un paso hacia el empoderamiento personal.